clase de un pastel que ahorita está muy en tendencia, que es como el cake forward o forward cake, que es como los pasteles que están hacia adelante, y ese tipo de tendencia pues yo la quise aplicar ahora para un pastel de Halloween, que dije, ¿qué podría ser como de Halloween? ¿qué podemos hacer? Y pues a mí se me ocurrió como que al ser la luna, no sé, como esas así lunas grandotas halloweenescas, ya ven que las lunas de octubre dicen que son como las más hermosas y las más bonitas que hay, entonces pues dije, vamos a revisarlo, y sobre todo aplicando esa tendencia. Entonces chicos, yo lo primero que voy a hacer es empezar a batir la crema, y generalmente me preguntan mucho de que, oye Dani, ¿cómo le hago para batir la crema? Recuerden que tanto en nuestro Instagram como en nuestro YouTube tenemos videos de cómo batir la crema perfecta, y además que les tengo más recetitas como la crema queso y todo, pero bueno, yo aquí voy a batir crema chantilly, igual ahorita para ver si me la, mira, pasan un botesito de mini para que la conozcan, yo tengo crema que ya previamente tengo una batida, miren, esta que está así como que firme, y si se fijan me gusta en este punto que esté como más consistente, y yo aquí lo que voy a hacer es que la voy a llevar a batir, cuando me dicen mucho la manual, yo que siempre bato con la batiora de pedestalas KitchenAid, pero esta, vamos a ir a lo que es máxima velocidad, y yo trabajo con este tipo de crema chantilly, y agregué una taza y media, máxima velocidad, chicos, tienes un bowl metálico, lo puedes enfriar súper bien, si no, tus aspas, también está perfecto, pero aquí pues envío en directo, máxima velocidad y batirlo hasta que quede punto firme. Ya le he herido un poco de colorante, y algo que cuando me dicen de los colorantes, yo agrego ese tipo de colorante que es como colorante en mi papel, miren, acérquense para que vean cómo sale, yo la tengo así como que llevo batiendo como un minutito, si se fijan este sale como espeso, entonces este está perfecto, y con este vamos a dar color, recuerden que el color negro, rojo, azul, ácidos intensos, lo tengo en mi canal de YouTube, Decorando Pasteles, donde pueden ver el paso a paso y pico. Aquí van a tener el paso a paso y pico. Y vean, voy a parar porque acá siempre me ven en este punto que se empieza a levantar la crema, y dicen ya está perfecta, ya la voy a trabajar y todo, pero ¿qué creen? No chicos, no, porque aquí la crema todavía está muy suavecita, se fijan levanto el piquito y como que se cae, o sea, donde lo levanto, entonces en este todavía así como que cae, la verdad es que ahí no la trabajo, porque si la empiezo a usar así, lo que va a pasar es que mi decoración se va a caer, entonces yo la quiero todavía más firme, así que paciencia, y vamos a la más firme y a velocidad máxima. Oiga, muchas gracias a todos los que están conectando, qué bueno que andan por aquí, y pues bueno, vamos a darle a sacar guardado en YouTube en Decorando Papeles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahí está, ahora sí, vean, ya quedó un punto bien, bien firme, entonces, eso es bien importante, yo ya siempre, oigan, eso es bien importante porque sí necesito que mi crema, les digo que quede a un punto más bonito para decorar, entonces vean, queda perfecto con nuestra crema, nuestra, perdón, nuestra batidora manual, que casi siempre me dicen, no, es que yo nada más tengo la manual, que cómo la hago, bueno, pues no es pretexto, ya vimos que queda súper bien, entonces si se fijan, levanto mi piquito, por ejemplo, si lo hago con la batidora, y el pico, vean, ya queda bien firme, ya no cae, ¿sí? Y también si yo levanto, por ejemplo, mi bowl, pues este ya no va a caer, entonces está súper bien, en este punto es cuando se los recomiendo para que quede así como perfectamente, ¿sí? Ya tenemos ahí, y vamos a pasar, no sé si están ahí poniendo saluditos o algo, a ver, Nos pregunta Erika, ¿qué color usaste de colorante? Ah, el colorante que está, merece el amarillo limón, ¿sí? Que va a ser así como para la luna, para que esté. Ahí está, para que se integre todo por igual, y ya tenemos esta parte, y ahora sí, ya que está esto, ya tengo mi crema batidita, ya tengo esta parte lista, entre más bata la crema, luego más por eso se va a hacer, o sea, porque más aire le entra, entonces esto ya lo vas a decir tú, les digo que cuando lo hago también, por ejemplo, este es en blanca, también debe de crear un punto con la aspa que esté bien firme, y si tiene el tipo de batidora pedestal, yo les recomiendo mucho que usen el globo, pero aquí lo hice con las aspas normales, y la verdad es que también queda pues igual, perfecto, ¿sí? Utilicé este tipo de crema, queda topón de marca Chantilly, que la verdad me gusta mucho, me da mucha resistencia, y si quieren hacerla en versión de crema queso, con leche condensada y queso crema, por ahí tengo el video, que lo pueden ir a ver a Decorando Pasteles en YouTube. Entonces, donde tengo así como el pastel de Spiderman, ¿sí verdad, Fer? Era este, sí, ahí está. Ok, ya tenemos este, ahora sí empiezan los pastelitos, y voy a hacer un rellenito, oigan chicos, yo voy a hacer un relleno de una ganache, que mezclé lo que viene siendo como que chocolate, aproximadamente 200 gramos de chocolate, por 75 gramos de crema, y vamos a poner un poco de una mermelada de frutos rojos, me gusta también hacer así como un relleno rico, y aparte pues voy a hacer un relleno oscuro por lo mismo de Halloween, entonces, vamos a mezclar. ¿Qué si es preferible agregar la crema, agregar el colorante antes de batir la crema, o después? Opcional, depende, porque si no vas a hacer así como que mucho, porque todo lo voy a hacer en color amarillo, pero si ustedes lo pueden hacer así como, no sé, en varios colores, pues se recomienda batirla, y luego le das el color, pero si ya sabes que todo va a ir de un mismo color, lo puedes hacer desde antes como lo hice yo. Dios mío, aquí está, hay una espatulita chica para rellenar, vean, entonces con los frutos rojos y mi ganache, pues ya empieza a espesar, y tengo un poco de jarabe también, entonces vamos a poner. Por ahí también tengo un curso en lineas que si ustedes, por ejemplo, apenas están aprendiendo este, que dicen, ah, que lo mío pues es como, estoy empezando desde lo básico, pues tengo uno que es el A de la Z, que son desde cómo hacer los bizcochos, cómo hacer los rellenos, entonces por ahí también nos pueden buscar. Ok, tenemos esta parte. Voy a rellenar, me pasan un diosito, me diga los rosas, te voy a ver. Ya vamos a rellenar, primero que nada pueden humedecer su pastel, lo pueden rellenar, pueden hacer lo que quieran, vamos a ver si vosotros paséres, que es como que se levantan, y la verdad es que se ven bien lindos, entonces primero que nada necesitamos la crema batida. Entonces punto uno, yo ya tengo mi betún, yo ya tengo la base que voy a necesitar, ya la tengo en el color que voy a usar, que es súper importante eso, y punto dos, pues bueno, ya me voy a pasar con mi bailarita, que es de los que ya me siguen, ya es lo que es como de mi línea de cuadernopasteles, que la encuentran por ahí en www.decuarnopasteles.com, y pues yo aquí muy contenta, vamos a trabajar, yo creo que el chiquito, el chiquito está bien, y vamos a poner un antiderraplante, así, el antiderraplante viene siendo como estos chicos, y es para que no se resbale, o no se cocina, para que no se resbalen las basecitas, y vamos a poner nuestro pastelito, que recién lo acabamos de hornear chicos, o sea literal ahorita, ahorita, si lo ven porosito, es porque le metimos turbo a la batida, y es muy importante como humedecer los pasteles, pregunta a ver a que si puede hacerle ganache, con algún otro tipo de chocolate, que no sea oscuro, si, lo puedes hacer en la versión del blanco, o el de leche, va a quedar muy bien, y aquí, generalmente yo recomiendo, que reposen el relleno, lo enfríen, pero bueno, ahorita estamos en tiempo en vivo, siempre es importante, y preguntando, que donde puede conseguir la chantilly, ok, es en tiendas de materias primas, para repostería chicos, si tienen que, nosotros aquí pues, en proveedora gastronómica, en Torreón Coahuila, o en Gómez Palacio, pero ustedes, seguramente deberán ver a una tienda, de materias primas por donde viven, que la van a poder conseguir, o chequen en grupo chantilly, ahí en Facebook, y también nos preguntan, que, como haces el jarabe, el que es, el jarabe, es un tanto por ciento, de agua, este también ya lo me decía chicos, miren aquí está, lo vamos a nivelar, muy bien, ahí va, es un porcentaje de agua, y un porcentaje de azúcar, es un jarabe para humedecer, también pueden utilizar un jarabe, tres leches, y va a quedar también, así como súper rico, vamos a sellar un poquito de este, ahí está, y me lo voy a llevar, un poquito nada más, al congelador, ¿sí? en lo que, hacemos aquí los alimentos, muy bien, este, ahora sí, al congel, porque está tibidecito el pan, pero, les digo que acabamos de horriar, un cagalezo, ustedes ordenen siempre, un día antes, dos, y después, este, ya empiecen, ahora sí, con la decorada y con todo, pero pues, estamos sobre el tiempo, y lo vamos a hacer, oigan chicos, para los siguientes, necesito una base, de doble y listón, este tipo de bases, miren, acérquense, las deben conseguir, ustedes entienden, los de materias primas, si se fijan, tiene así como que doble, como si fuera doble base, y está pegada con un listoncito, y por qué, porque yo voy a clavar por ahí, lo que van a ser mis banderillas, o mis palillos, y mis popotes, para que de esa manera quede, pues, suelo mi pastel, y sobre todo, pues, no me vaya a colapsar, o no se vaya a caer, porque pues, eso sí es importante, en este tipo de pastel, yo he visto que está padrísimo, que está muy en tendencia, y qué padre, que a la gente le encanta, y todo, pero, sí requerimos, que tenga como que, pues sobre todo, una buena estructura, ¿sí? Entonces, no sé si tengan dudas por ahí, o vamos bien. Pregúnten que si es betún de chocolate. Este que va de relleno, pues, podría llamarse como un betún, pero es una ganache, ¿sí? También en mi canal de YouTube, Decorando Pasteles, tenemos el de cómo hacer la ganache, para los pasteles de, de lo que es de decoración, ¿sí? Entonces, vamos a ver, este ya, te paso estos dos, y ya, y ahorita voy a utilizar, una duya, que es la duya grande, que es la 789, muchos me dicen, ¿de qué tan y cuál duya es? Es este tipo de duya grandota, miren, chéquenla, viene aquí, lo que es el número, 789, y trae la parte de los dientitos, y la parte lisa, entonces, yo, esta siempre la trabajo, con este tipo de mangas, que son como mangas de poliéster, que son completamente, posreutilizables, y me gusta mucho, porque ayuda a que, no se te resbale tu mano, a que es mucho más fácil de lavar, entonces, pues, yo la trabajo con una de 18 pulgadas, o 45 centímetros, ponemos nuestra duya, y ahora sí, vamos a poner nuestro betún, ¿sí? Díganme si tienen dudas, chicos. pregunta, que si se puede batir la crema a mano, pues, si lo puedes hacer, sobre todo, lo puedes hacer, cuando son las cremas, este, por ejemplo, con los vegetales, también inclusive, una crema de grasa animal, o sea, las cremas también, este, a base de leche de vaca, pero, pues, obviamente, si aquí hicimos brazo pastelero con la manual, pues, acá vas a tener que hacerle más, 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 es mucha paciencia, y hay gente que lo hace con un baño maría inverso, o sea, que quiere decir, que es un baño maría que va a base de agua fría, y llena de hielos, para que sea más rápido el batido, y de esa manera, lo vas a lograr más rápido. Oigan, chicos, cuando rellenen sus mangas, es bien importante, que ya ven que la manga está así, bueno, ustedes la van a doblar de esta manera, ¿sí? Para que puedan sostener, van a meter aquí su palma de su mano, la puedan sostener, y van a apiar lo que es su betún, en este caso, pues, yo voy a hacer mi chantilly, vamos a ponerla. Pregúntenme si esto es chantilly. Sí, es crema chantilly, miren, es esta, para los que están conectando apenas, es este tipo de crema. Y ahí está. Y vamos a poner aquí. Bajamos. ¿Pero qué harón que sí se le puede poner fruta al relleno? En este tipo de pasteles, sí pueden hacerlo, se le van a hacer bien, bien una estructura, por ejemplo, yo traigo un cartoncito, para hacerles el ejemplo, de que pueden poner en medio, inclusive una estructura de cartón, para que quede todavía más firme, pero, pues, esto va a ser opcional, inclusive los paneles pueden ser como más gruesos, para que quede más pastel para el comensal, pero, pues, ya depende, yo fruta, en este tipo de pastel, Carlos, no lo recomendaría, porque si lo van a hacer como paradito, como yo, lo que va a pasar es que se puede resborrar la fruta, entonces, omitiría fruta, y mejor me iría con rellenos que fueran, pues, sí, más firme, ¿sí? De hecho, ahora sí, vamos a pasar el pastelito. Voy a tener aquí unos copotes, que va a ser así como básico, como va a necesitar, y así, de Tik Tok, ahí se están conectando, como quiera, sí, ¡saludo a todos! También pregunta, bueno, de otra cosa, pero, ¿qué marca de mantequilla recomiendas para un vercote de mantequilla? De hecho, pues, viven que acabamos de subir el betún de crema de mantequilla, betún de mantequilla, perfecto, ¿sabes qué? Miri, atrás tengo más copotes, no, pero en el almacén. Y, ¿qué les iba a comentar a la mantequilla? Pues, depende del área, siempre consíganse una mantequilla que, pues, si sea 100%, ahora sí que de leche vaca, se batalla, porque generalmente ya vienen como híbridas, o sea, vienen combinadas con grasa vegetal y grasa animal, pero, pues, hay mantequillas más en el mercado, creo que la más que conocemos, así como que vemos más, es la de la Gloria, creo que la de la Gloria, pues, sí la podría recomendar. aquí en la Comarca Lagunero, utilizamos mucho la marca Chilchote, y la verdad es que sale excelente también, ya va a depender ustedes cuál consigan de dónde son. Pregúntale que si le agregaste algo más que el colorante a la crema. No, nada más ahorita el colorante. Oigan, el chiste de estos pasteles es que, pues, se va a parar, pero con alguien retirar tanto pastel, entonces, la idea es que lo dividen como si fuera la mitad, y de la mitad, imaginariamente, pues, van a partir como la otra mitad, para que se pueda, para, se van a quitar como si fuera el 25% del pastel. O sea, si estamos a la mitad, tenemos como 50 y 50, ¿sí? De donde marcamos, y de ahí, supónganse que, por ejemplo, aquí yo voy a dejar un poquitito para saber, de ahí, mi otra mitad, si se fijan, tengo aquí otro 50 y 50, que ya sería 25, 25, 25, 25, ¿sí? Entonces, para poner lo que vienen siendo como los pasteles así, volteaditos, yo le voy a quitar un 25% de mi pastel, para que se pueda sostener, y no se me vaya a rodar. Sí le pueden quitar un poquito menos, pero yo recomiendo lo que es el 25%. Y pregunta que por qué el chantilly se hace poroso. Ah, entre más batido, más tiempo de batido le den, ahí está, pues más aire le va a entrar, ¿sí? Aquí está, vean, aquí se ve la humedad del panecito, se ve también su relleno, ahora sí, aquí está, esté claro que se lo van a comer, no, se me lo dejen así, ahí está, vamos a poner un poquito de nuestro betún, nada, yo creo que, pregunten que si el betún de mantequilla, Gloria, queda firme para cubrir de decoración. Sí, depende del área donde vivas, ¿eh? Pero por ejemplo aquí nosotros, donde estamos, que hace muchísimo calor, pues no sería como el betún más recomendado, pero si ves en un clima, pues más, este, fresco, podría decirse, sí, ok, con mucho cuidado lo van a agarrar chicos, y lo van a posicionar en la parte del centro, eso tiene que estar ya pues bien frío, ahí, sí, ahí estamos, pero como te voy a poner más atrás, porque vamos a hacer una escenografía, según yo, déjalo. ¿Qué tipo de pan es? Es un bizco, ah, chéquense porque también, oigan, tiene que ser, ¿cuándo sale nuestro video de pasteles 3D? Ese, a ver, Fer, Fer nos va a decir, ¿cuándo? Si acabamos de, este, ah, es que vean, tenemos uno de pan de muerto, donde, ¿sí les enseño ahí? No, está en el de la botella, ya está arriba, ya tenemos el de pasteles 3D, para que lo puedan hacer de manera fácil y rápida, tengo muchos bizcochos, también acabo de hacer uno de compost delicioso, que acaba de salir, que está perfecto para los pasteles 3D, vean, pues aquí Emili ya me trajo esto, y vean, bien importante, ¿qué voy a hacer? Vamos a clavar una banderilla, pero antes que nada, yo lo trabajo también con un popote, entonces, de aquí, así que mucho ojo aquí con las mordidas del pastel, porque imagínense, ya topo ahí, ok, y de aquí vamos a cortar, ¿sí? entonces, chéquense, porque yo ahí voy a manejarlo, y de ahí vamos a levantarlo un poquito, y ahí está, ¿sí? Por eso trabajo popote, ¿verdad? por si cualquier cosa que sea más segura, y de ahí, ahí estamos, vamos a poner nuestra banderilla, ya sentí que ya detrás pasó mi base, ¿verdad? Ahí estaba, y Dani pregunta, ¿cómo le haces para que quede el pastel? Para que quede como, oye, así como más firme, puede ser inclusive más grueso, yo aquí porque lo estoy trabajando, de esta forma, pero, lo pueden hacer inclusive más, más llenito, más gordito, o, o como, Bárbara, dime, dime, Dice, ¿me hiciste algún truco para el pan, para que te quede así? Yo si se fijan, aquí pegué algo importante, pancita, pancita, estas partes, son como quien dice, en donde estaba el molde de lo horneado, aquí son las pancitas, y no sé si se puede acceder a eso, pero, ya en el horneado, tengo muchos tips, muchos, muchos en mi canal de YouTube, chicos, váyanse a Decorando Pasteles, ahí les compartimos, todo el chisme pastelero, de los secretos, que seguramente, les van a servir mucho. Pregunta Giovanna, que, si la mantequilla Gloria, tiene sal, ¿por qué se recomienda su sal sin sal? Ah, sí, hay mantequilla a la verde, es sin sal, y está la mantequilla amarilla, que es con sal, y si compras en tiendas de materias primas, cómprate la del empaque blanco, que es el empaque industrial, que está perfecto, para que, este, te puedas ahorrar dinero, ¿sí? Entonces vamos a poner, este ya, ok, vamos a tener, ya tengo esta parte, entonces, de esta manera, chicos, yo aseguro, que mi pastel, vaya a resistir al viaje, donde lo va a llevar, porque si yo no hago esto, y pues se lo doy bien a gusto, a mi cliente, que ya pasa por él, les aseguro, que en el primer arrancón o frenón, pues el pastel va, va a colapsar, porque es lo mismo que les digo, es un pastel, que se llama como cake forward, o sea, que es un pastel, que se va hacia adelante, entonces, imagínense, si no tiene estructura, o sea, no quiero imaginarme, y si quieren, le pueden poner hasta más, a los laterales, pero yo siento que con esto, ya está ideal, ¿sí? Entonces vamos a pasarnos, a poner acá, voy a poner, betún con mi duya, 7, 8, 9, que la parte de los dientitos, va a ir viendo, hacia el pastel, y si quieren también, por ejemplo, cuando hacen este tipo de, de pasteles, que si tiene tantita migajita, o algo, pues lo que pueden hacer, también es primero que nada, hacer, me paso unas paturitas chiquitas, una de codo, pueden primero, como que, alizar, o hacer un sellado, de migaja, de su pastel, o sea, esto es como, opcional, como lo hacemos, en el bottle cream, mira, mira, el betoncito, de las aspas, ¿no? acá, miren, acá anda Emily, ah, te la van a ver, te la van a ver, se anda auxiliando, mira, Emily saluda, y este, esto lo pueden hacer, si quieren, les digo, como sellado de migaja, para que, pues no se vaya, a pegar ninguna migajita, en nuestra, parte de decoración, de, de nuestro pastelito, ¿sí? lo vamos a poner, y aquí, a ver, díganme, qué preguntas tienen, cuéntenme, alguna anécdota de terror, o algo así, para, vamos a poner, preguntan, primero, ¿qué usas para engrasar tus moldes? ah, utilizamos, un desmoldante, que, este, bueno, ese ya es como de fábrica, ese también lo conseguimos, en programa gastronómica, y la verdad es que se los súper recomiendo, y también, preguntan, que, dónde consiguen esas bases, ay, las bases chicos, las consiguen, miren, qué hermosas bailarinas, las tenemos en varios colores, la verdad es que yo las amo, porque giran súper bonito, y aparte, dan presentación, también para tus pasteles, en decorandopasteles.com, o sea, es triple, www.decorandopasteles.com, vayan por allá, y, este, me encantan, me encantan, son súper bonitas, sobre todo, ¿saben qué chicos? las hice para que no batallaran, en el, bueno, yo no las hice con mis manos, pero, el diseño está por lo mismo, para que ustedes no batallen con el alisado, y que las puedan girar, pues, lo que quieran, así que, que resiste muchísimo, hasta yo me puedo parar arriba a la base, aunque la vean de río, la base, creanme que, aguanta, perfecto, es muy esencial eso, de tener una buena base giratoria, pregunta, a ver, a que si, para, el betún de mantequilla, ¿lo puedes poner chantilly? No, fíjense que yo no recomiendo mucho, sí, poquita cantidad, pero no, así que muchísimo, porque, este, poquita cantidad, y te va a ayudar a que sea más, este, pues, como más suave, pero en sí, mucho no, porque la chantilly con la mantequilla, se tiende a cortar, entonces, miren, aquí ya hicimos este, sellado de migaja, que es lo que le llamamos a, a esto, vean que voy a dar, nos pregunta, Jeffrey, ¿qué, por qué algunas recetas, se les agrega leche en polvo, o maicena a la mezcla? Ayuda muchísimo, chicos, también, para, que dure más tiempo, por ejemplo, depende de la maicena, es para que quede también, como si siempre suavecito el pastel, y en las galletas también, para que no se haga ese efecto de yeso, sino que quede también la galleta, por ejemplo, en los alfajores se utiliza bastante, para que no quede una galleta dura, sino que quede una galleta que se deshace en la boca, y en muchos pasteles, también lleva ese secretito, para que sea como que dure más tiempo, sobre el pastel, porque la leche en polvo, por ejemplo, es grasa, y ayuda a que se mantenga más tiempo, y la maicena, pues, depende en qué cantidad lo usen, pues, da el efecto de que también dure más tiempo, suave, ¿sí? Ahora sí, vamos a poner nuestro, es, betuncito, y vean, yo voy a utilizar la, duya 789, el lado de los piquitos, va así el pastel, aquí está, voy a preguntar Mario, ¿qué número de molde usaste para este pastel? Este es el número, a ver, se confirma, porque creo que usted es el 20, ¿no? Número 20, 20 centímetros, pero, ahora se los confirma, y dice Jessica Solís, que va a empezar en el mundo de la repostería, y que está muy entusiasmada, y nerviosa, y qué consejo le puedes dar, Jessica, ya empezaste, entonces ya, ya vas bien, dice que va a empezar, ya empezó, va a empezar, bueno, y la verdad es que, con que empiecen, yo siempre les digo que, a veces sí da esa parte, como que del miedito, ay, qué estrés, pero ya una vez que inicias, ya solito todo se empieza a dar, solito se empieza a fluir, así que no la piensen mucho, yo creo que el primer paso es, dar el primer paso, y ya de ahí, todo empieza a fluir, ¿sí? Si siempre nos quedamos como en el que, ay, quiero hacerlo, ay, la próxima semana, ay, mañana, nunca lo van a hacer, entonces, es mejor ya, tal día, no importa que sea martes, miércoles, no importa el día que sea, empieza, ¿sí? Entonces ya vamos a poner aquí, y se hace un poquito el atomizador, vamos a hidratar un poquito la crema, y Jessica te deseo muchísimo éxito, estoy segura que te va a ir súper bien, así que échale muchas, muchas ganas, y mucho corazón, eso es importante, ahora sí, vamos a utilizar un acetato para alizar, ¿sí? Este tipo de acetato, los encuentras en las papelerías, y ese acetato tal cual, es el que se utiliza, pues ya no sé ni para qué se utilizan los acetatos, pero yo lo utilizo para alizar, así que ese es el que voy a trabajar, se me hace que está práctico, sobre todo en este tipo de pasteles, y como la crema, si se fijan, me gusta dejarla más firme, pues lo que voy a hacer es quitarle esa porosidad, y para quitarle esa porosidad, pues le voy a hidratar con mis polpitos mágicos, ahora sí. También preguntan, ¿qué es más o menos este pastel, para cuántas personas es? ¿De cuántos centímetros fue? Sí, fue de 20 centímetros, estos son dos pasteles de 20, de aproximadamente 10 centímetros, cuando es así, y es un pastel redondo, en teoría nos debe de rendir para unas 16, 18 personas, pero pues aquí como ya le quitamos un cuartito del pastel, pues este va a terminar como para, en teoría, unas 12 personas, yo lo que recomendaría, ¿sí? Ok, Marilín pregunta, este, alguna técnica para poder alizar? Sí, es la que vamos a hacer, sí, ya hidraté, y de aquí, con esta hojita, fíjense, me voy a ir de acá, esto lo pueden alizar también con la espátula, o con la raspa, ¿sí? Estamos acá, que esa es la que iba a buscar, bueno, se la busca, y la parte de acá hacia acá, la vamos a hacer con esto, fíjense, voy a empezar de aquí, y de aquí, con el acetato, me voy a ir hacia acá, retiramos el excedente, igual otra vez, así se van hasta que ya quede más listito, pregunta, porque si en lugar de chatiquí, puede hacer con su crema, sí, o con betún de mantequilla, y todo, la técnica sería la misma, acuérdense que tiene que ser, el betún en consistencia suave, cuando alizan, entonces, pueden aplicar la misma técnica, pregunta, Dios mío, que tiene estos burmitos mágicos, no lo vamos a decir, no, no, es este, agua natural, chicos, entonces, esa está perfecta, o si tienen agua fría, también está muy bien, para trabajar, sí, pueden guardar su atomizador, en la heladera, o en el refrigerador, bueno, aquí nos decimos refrigerador, díganos desde donde nos ven también, te mandan saludos de Puerto Rico, Perú, ándale, Puerto Rico, oiga, Perú, quiero ir, quiero ir, siempre voy, quiero ir de nuevo, a ver si te, ah, bueno, después de una pandemia, ahora, pero, ya abrió Perú, no, yo creo, o no, vamos a poner, miren, aquí, por ejemplo, hacemos más presión, Sacramento, California, te mandan saludos, desde Venezuela, Bogotá, Colombia, Querétaro, Guartigal, perfecto, oigan, qué bueno que si hay gente conectada, estábamos ahorita con el, es que le íbamos a transmitir originalmente por Facebook, y ahorita, pues es la primera vez que estamos haciendo una clase literal así en TikTok, díganos si les guste que hagamos esto, para empezar a programar, y, este, pues, para estar ahí atentos a las sus peticiones, ¿sí? Y pues por YouTube, ya saben que siempre cada jueves, pues subimos video a Decorando Pastel, vean chicos, cuando haya algún espacio como esto, que ya se está semializando, ahí pueden poner ustedes un poquito de, de crema, sí, Pregunta que si hacen chantilly y no ocupan todo lo que hicieron, ¿se puede guardar en el refri? ¿Y cuánto tiempo duraría? Sí, dura siete días después de batida en el refrigerador, y, este, y bueno, si vas a congelarla, que también puedes hacer, te puede durar hasta seis meses congelada, ya depende qué tanto la vayas a usar, o sea, siete días ya batida, ¿verdad? Ok, ahora sí, ya tenemos este, y antes de irme con las más alisadas arriba, voy a darle una en esta parte, para eso voy a utilizar mi alisador, también de mi línea, y preguntan que para qué sirve rociar el agua en la crema, ah, para quitarlo poroso chicos, porque eso lo hace más suavecito, si se fijan trae como mucho, mucha burbuja, y de esa manera yo le retiro, miren, le voy retirando las burbujitas, pregúntame a la crema de queso, ¿cuántas horas dura fuera del refrigerador, después de que el pastel se decora? No, el queso crema es el perecedero que más rápido se echa a perder, entonces, se recomienda que máximo cuatro horas a temperatura ambiente, y majo, hay que tener cuidado con el queso crema, y nos están preguntando aquí, ¿cómo hiciste el bizcocho? El bizcocho, chicos, recuerden que ahí en YouTube, acabamos de subir de hecho, videos de, cómo hacer el pastel de 3D, de, este, ¿qué otros que hemos subido? el nuevo, quitamos el de postre delicioso, el de azúcar glass, que está perfecto para los pasteles en 3D, pregúntan, ¿qué escuela de gastronomía me recomiendas? Nuestra escuela, tenemos nuestra escuela Secu, chicos, estamos ahí, ¡ay! Muy bien, muy bien, ahí pueden encontrarnos, chéquense en Secu MX, chéquense porque ahí también tenemos diplomados de decoración de pasteles, de pastelería, de repostería, entonces está, está muy padre, muy padre, tienen que ir a ver ahí, ahí está en mi escuela, entonces lo pueden checar, miren acá, te mandan saludos desde Nueva York, España, Honduras, Bolivia, Argentina, Ecuador, oigan, me da mucha risa porque una vez yo conocí una Argentina en un vuelo, y yo soy muy plática, una de yo a cualquier mundo, y me decía que en Argentina literal tienen hora para comer los postres, o sea, es de que a las 5 de la tarde cierran todo y comen postre, o sea, entonces creo que sería feliz en esa ciudad, o sea, cierran todo, hasta McDonald's tuvo que diseñar su línea de cafetería, porque a las 5 es, o sea, confírmame si es verdad, capaz la chava me dijo eso y yo, McDonald's tuvo que generar esa línea de postres, porque pues era muchísimo lo que pedían, entonces de ahí nació el Maccafé, ¿sí lo conocen? no sé lo conocen, el Maccafé nació por Argentina, entonces vamos a ver, se adaptó a, ya ven que se adaptan a los países, pregúntenme si desde que se puede estudiar los inclumados, sí, porque tenemos en línea, entonces de hecho ya tenemos gente de Honduras, de donde más, de Costa Rica, o donde son, de varios lados, y chéquense porque tienen que tomar, hay uno primero que tiene que tomar antes de ser diseñador de pasteles, entonces, hay que estar atentos ahí, ¿qué significa seco? Centro de enseñanza culinaria de Coahuila, es que yo vivo en Coahuila, entonces mucha gente cree que soy de México, pero no, no, no soy de México, soy del norte de México, es que México es un país grandísimo chicos, entonces, literal, estamos muy divididos, es zona sur, centro y norte, entonces yo estoy en el norte, y pregúntenme, ¿qué es lo que le pones al atomizador? agua chicos, nosotros le ponemos agua, a nuestro atomizador, si, esa agua lo puedes mantener en el refrigerador, este, pero yo lo hago, para hidratar, lo que viene siendo, mi crema, y que se retire lo, lo poroso, miren, se fijan que con eso, como que, le quito la porosidad, si se notó, ¿verdad? sí, aquí, pregunta Evelyn, que si, esa hidratación, también sirve para, buttercream americana, sí, yo también la trabajo, de hecho, tengo uno, de cómo hacer borde perfecto, en buttercream, y también les paso a este tipo, ahí está, entonces, de alisar, y de acá, lo que sí tiene este pastelito, chicos, es que como que lleva, un poquito más de trabajo, entonces, pues bueno, aquí es paciencia, y aquí voy a empezar a alisar, fíjense que pueden alisar, primero con su espatulita, y luego ya con el acetato, porque la verdad es que yo sí voy a alisar con el acetato, y de aquí, tienen que tener, ojo, se van a ir así como parejitos, y van a hacer como esto, sabes que me tengo que ir con ustedes, porque si no va a estar muy difícil en el sitio, vamos a recorrernos, van a tener un trapito, o una de acá, y otra de acá, van a poner un trapito húmedo, y de acá, le van a hacer tipo así, retiran y limpian, sí, y así se van a ir en cada uno, y preguntan qué tipo de betún, que no sea tan dulce, ¿me recomiendas? Que sea firme. Pues yo creo que, acabo de subir uno de mantequilla, que lleva muy poquita cantidad de azúcar, y tengo otro de merengue suizo, que dice un betún sin azúcar glas, ese es un betún que no sabe dulce, ahí en mi canal de YouTube chicos, tienen que ir a ver, se llama así, betún sin azúcar glas, y lleva poca cantidad, y la verdad es que, sí, queda muy rico. Y pregunta Rosy, ¿dónde se encuentra en la escuela? En Torre en Coahuila, físicos en Torre en Coahuila, y si no, pues también lo pueden hacer en línea, acuérdense que, ya tenemos la facilidad de todo, poderlo hacer desde, la comodidad de su cocina. Dice, ¿cómo para agarrar el curso con ustedes? Estoy en USA. ¿Sí? Ok, y piden información en CQC MX, CQC MX, así nos buscan, CQC con C de casa, o igual, miren, ahorita les prendes al letrerito, ¿no? Para ver que, CQC, y se ilumine, pero es tipo CQC, me faltó poner el MX, si nos encuentran como, arroba CQC MX, miren, vamos a, ahí va tirando, bárbara, que es la que está detrás de las redes sociales, la va a pasar. Ahí estamos, se fijan, aquí sí tiene que ser, ojo, tiene que ser con espátula chica, o sea, no van a cometer el error de crearizar con espátula grande, porque vean todo lo que abarca, y entonces me va a quitar la forma circular, eso es muy importante, tiene que ser con espátulita chiquita, y paciencia, ya saben que para decorar, es mucha paciencia. Carla dice que ya también es aquí de Torreón, y que se puede tomar esfuerzo presencial. Sí, Carla, ya estamos en presenciales, digo, con todas las medidas de seguridad, pero ya, nada más que la convocatoria va a salir el 12, ¿verdad? El 12 de... 12 o 19 de octubre. Ahorita les digo. Sí, pero bueno, ya nos pueden mandar el mensaje, ya les decimos la información. Pregunta Marlene, que si puede usar crema de mantequilla, para forrar un pastel con fondant. Sí, pero el betún que tengo ahí, sin azúcar glas, ese sí lo pueden usar, lo utilizan muchísimo también en, sobre todo en los países americanos, y si está fresco, lugar en donde vives. Si no, utiliza el betún que tengo ahí de ganache, para borde perfecto, también en mi canal de YouTube, donde les enseño la cobertura perfecta, para tus pasteles de fondant. Y preguntan que si en Guatemala, también hay top cream. Sí, 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 lo encuentran como crema chantilly en Guatemala. Y de hecho, hacemos varias transmisiones, donde lo checamos, y si no, escriban a grupo chantilly, para que vean dónde pueden encontrar su crema. Acá en YouTube me han preguntado mucho, que cómo se parten este tipo de pasteles. Anda chicos, es que fíjense que ahí, es voltear, nada más, ahorita lo partimos, si quieren, para que vean. Pero pues sería igual, ¿no? O sea, nada más es partir, partes tu pedacito, y terminas, partes, terminas, terminas, ¿no? Yo diría, o sea, la esquinita, sacas la primera, y luego la siguiente rebana de la siguiente. O puedes partirlo por la mitad, retirarlo, y luego ya en pedacitos. Porque me quedé pensando, que le vamos a tomar foto y yo. Pregunta que cuál es tu canal de YouTube. Nos encuentran como, de cuantos pasteles en YouTube, chicos, vayan por allá, allá subimos video cada semana. No sé qué dijeron de las transmisiones, si quieren que hagamos transmisiones por TikTok, allá, a ver, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver, porque en TikTok les digo que es la primera vez, ¿verdad? Sí, entonces no sé si está el link. En TikTok para tu YouTube. Ah, ok, entonces, chéquenlo así, me está diciendo Fer que hay este link, entonces ahí lo pueden ver. Y preguntan que cuál es el colorante que usaste para el chat. es el colorante de enco de amarillo limón. Vamos a hacerle de acá, ese se mueve para acá atrás. Y así que más transmisiones para TikTok. Sí, ¿verdad? Igual vamos a checarlo ahorita, y... la primera vez. No, de acá, si quieren, esto es opcional, si les facilita también con este, pueden ir haciendo como, para que quede más lisito en esta parte, pero esto ya es opcional, si le quieren dar como más terminados o así, lo pueden hacer. Si no, yo lo hice como más redondeado porque lo quiero hacer como de la versión de Luna. ¿Verdad? Me pasas y miré un trapito de los azules, por favor. Pregunta, Antonio, ¿qué marca de crema para batir le recomiendas? Ay, Antonio, pues yo la verdad trabajo esta y tengo muchas combinaciones que te les enseño ahí en un canal de YouTube que me gusta para trabajar, ¿sí? Y que si esa crema se puede pintar con aerografía. Sí, y ahora resiste todo. Hoy te le vamos a dar una pintadita, van a ver con... con Daniglip. Y bueno, yo de aquí todavía, no sé si hacerle como un poquitito más. Dicen que nos extrañan con las transmisiones en Facebook. Ya sé, oigan, iba a ver en Facebook y resulta, o sea, ya no sabemos si somos nosotros contra el mundo o qué, pero se los juro que ya teníamos todo de que sí en Facebook y de repente de que Facebook falló, o sea, no fuimos nosotros, Facebook falló, ¿eh? lo que nunca, no sabemos por qué o qué haya pasado, si alguien sabe nos dice, pero bueno, total que no nos podemos conectar por Facebook y por esa razón ahora, empezamos por... Están preguntando mucho que cómo se hace el chantilly de chocolate, Daniglip. Ah, también tengo ahí en YouTube, pero cómo hacerlo, chicos, pero bueno, pueden poner en la licuadora dos tazas de su crema y lo que van a hacer es que después de que la van a poner en la licuadora dos tazas, ponen un cuarto de taza de coco o media taza según les guste, la licúan como si fuera un chocomín y de ahí ya la pasan a batir. Entonces, chéquense, aquí ya tengo este y voy a empezar a poner, ahora sí, a limpiar mi área, para eso utilizo mucho estos trabajos. Voy a poner mi espatulita así, como si fuera fantasmita y nos vamos a empezar a limpiar. Nos cuenta Yulisa que a ella le cuesta mucho llegar a ciertos colores en chantilly y que batalla mucho en llegar, que es tu fan, saludos y bendiciones. Yulisa, pues estén pendientes porque próximamente les tengo una sorpresa para que ya no batallen. Pero bueno, va a salir a principios de noviembre o a mediados, así que Yulisa, estén bien, bien pendientes, eh, próximamente va a haber algo para que ya no batallen y colorear su chantilly. Miren, aquí está. Y limpiar, sí, para que quede limpiecito, ahí estamos. Ya que está aquí, chicos, ahora sí, vamos a empezar a pintar con el danielit. Ya, nada más limpiamos aquí tantito nuestra idea de trabajo y así vamos a ver. Ay, pero ¿dónde dejaste los papeles de vida? Voy a... ¿Los papeles? Sí, a ver. ¿Dónde te voy a poner la ceja? Miren, los papeles así de aquí. Ok, tenemos ya nuestro pastelito. Vamos a pasarlo a pintar. Ok, déjenme llevar todo esto ya para no asociar acá. Ahí estamos, díganme si tienen dudas. ¿Eh, chicos? Ven. Ah, les digo que el de pan de muerto ¿cómo lo ven? Véganlo. Uy, qué rico. Ya empezamos la temporada todo lo que hay en el pan de muerto. Ya empezó. Aquí, ya donde yo vivo, ya hay pan de muerto en todas las panaderías. Les digo que hay que aprovechar obviamente la temporada, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a pintar ahorita, chicos, nuestra crema. falta que me dijeran que si se podía con aerógrafo. Les digo, sí, sí se puede. Entonces vamos a poner aquí. Yo siempre pongo papelitos de protección. Los reuso así varias veces cuando trabajo con diamantina o con este. Ah, igual, este sí le puedo cortar un brillito. Me quedé pensando pero en amarillito no tendremos por ahí. Vamos a poner este. Este pan de muerto también lo pinté con mi daniglit. Así que chéquense, toda la gente, le hacemos envíos a todo el mundo, chicos. Vamos a poner este. Lo pongo acá y lo iba a pintar con amarillo. Voy a poner este. Preguntan que cuando les haces una transmisión del pan de muerto. Sí, oigan, pues también estaría padre. Digan que, oigan, ¿qué les gusta más receta? Decoraciones? También me gustaría saber. Voy a poner una taza, una taza, una cucharada, soy una alcohólica, una cucharada de vodka. Entonces, ay, ay, ya no. Vamos a ponerla aquí. Y voy a poner un poquito de naranja. Puede ser naranja o amarillo huevo. Bueno, aquí tengo primero amarillo huevo. No, es amarillo, ¿no? Sí. Sí, dicen que decoraciones. Estos dos que se dan acá. ¿Ahí? Tutorial pan de muerto también. Decoración y recetas. Ah, bueno, pues no tengo amarillo huevo, pero miren, tengo amarillo, neón, vamos a poner un poquito y un poquito de naranja. Vamos a poner aquí. ¿Casi todas recetas? Decoración y recetas. Ah, o sea, las dos. Ah, se tienen dos. pero una y una, o así. Una y una, ok, vamos a poner. Vean aquí yo puse una gota de naranja y una gota de amarillo. Vamos a ver qué tal pinta. Y dicen que ¿por qué el pastel con crema de mantequilla suda cuando lo sacas del refri y cómo lo puede evitar? Ay, por el contraste de temperatura, chicos. Eso suele pasar cuando yo vengo en un lugar o húmedo o en un lugar que es caliente. Por ejemplo, aquí me pasa que lo tengo bien refrigerado, lo saco y está haciendo calor. Pues sí, obviamente tengo problemitas. Creo que así está bien. No se puede evitar como tal porque pues sí tiende mucho a sudar. Con el contraste de temperatura simplemente es pon mejor tu clima en tu casa o dejas un poquito ahí antes de pasarlo al calor o a temperatura directa para que no sienta tanto contraste tan fuerte. ¿Sí? Ahora sí, chicos, de aquí yo lo que voy a hacer es que le voy a dar como una sombra a la luna Ahí están como esas luna de Halloween. ¿Vamos a ver para allá o a ver? Dice Mariana que intentó hacer un bizcocho de vainilla pero que no se confundó a quién se le puede deber. Mariana, tienes que ver ahí los tips porque ahí les enseño el tip de blanqueado, el tip de todo. en el canal ahí en el video del que les comento. si vayan y chequenlo. Déjenme pongo el frentito porque como se me lo vean. Entonces, Mariana, te recomiendo mucho que vayas a ver el video paso a paso. Y pregunto que si estás usando un colorante en gel. sí, sí, es colorante en gel y lo combiné con vodka. si no es pan de muerto que no es pan. sí, va a estar ahí en el video próximamente. Espérenlo en YouTube si te va a estar. después te quiero el ingestir que todas las redes que son de Facebook están calladas en el video. ¿Qué le estará pasando por la cabeza? Sí, tengo información. Dicen que sí, hay que tener un propio conocimiento para aprender las experiencias. No, aquí tenemos dos pubes que son como inicio desde cero que estoy segura que se puede acoplar a ustedes. Acuérdense que hay en línea y hay en este, en presencial. La botelleta va a hacer. Ahí está. va a ir balando. Miren, miren cómo se va yendo ya. Bien bonito. Oigan, este es el de Aniglit. Igual dicen que él le está echando con que lo está usando. Este es un accesorio que la verdad ya saben que yo amo y adoro y bueno, ya tengo con él como más de tres años que se está vendiendo ahí en línea. Así que, chequenlo porque lo pueden conseguir en nuestra página en decorandopastel.com para que, pues, lo puedan ver por ahí. Lo trabajo sobre Santillí, Bottle Cream, Fondant. Por ejemplo, aquí lo trabajé sobre Fondant y vean, se ve bien bonito el pintado. Entonces, también se produce mucho. Y en este caso, pues, sirve para pintar o vamos a trabajarlo ahora con digital. Ahí es lo que pasa, parece un queso ahorita, pero... y vamos a ponerle brillos. Es que me gusta mucho ponerle brillos, o sea, entonces, estas diamantinas, de hecho, son de Hugo Fernández y también las consiguen por ahí en decorandopasteles.com y vamos a ver porque tengo... Andame ya, pues, me hace como por uno seco para que nos vaya... Ok, chequenlas, ajá. En este caso, pues, yo voy a usar la diamantina ahí. Ah, y le voy a poner tierra y tal una vez. Oigan, yo voy a utilizar como un pan que está en migajas y pues ese pan va a ser así como la parte de mi cementerio. Pueden ponerle un poquito de crema para que se pegue de sabor chocolate, justamente, te que decían. O, bueno, en este caso, pues, yo lo voy a poner así como directa, ¿verdad? Que traiga su tierrita. Ya, depende de ahí, les digo, que sinografía le quieran dar, pero siento que, pues, para Halloween, pues, está buena la idea de este tipo de pasteles. También pueden hacer como tumbas, que también estaba tentada a hacer una tumba con un zombie saliendo. Oigan, ya tenía rato que no hacía transmisiones y según yo, de qué. No, en 10 minutos ya se iba a hacer ahí un montaje y todo. Ahí está. Vamos a poner. Pero bueno, ya que nos dijeron que quieren recetas y que quieren esto, yo, yo, pues, ustedes ahí digan y con mucho gusto por eso vamos a ir enseñando. Este, y bueno, pues, ya quien quiera llevar un procedimiento y hacerlo para el proceso, pues, recuerden que pueden venir aquí directamente a la escuela. Yo siempre sí le pongo betún para que pegue, porque luego no quieren, imagínense, se van a en el carro, toda la tierrita para todos lados. Entonces vamos a poner este y vamos a poner nuestra diamantina. ¿Qué le dice lo diamantina? Ahí estamos. Ahí estamos. No, no. Y ahora sí voy a poner. Este está bien fosco, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué color nos da. Este, si se fijan, es sin pipeta. Vean, vean, el que utilicé ahorita llevaba su pipetita porque ese accesorio lo trae el Daniglit, entonces ya lo contiene, viene con su pipetita y viene con cuatro botes y este botecito, si se fijan, va a ser sin nada porque el polvito, los que pusieron atención ahorita, ya se fijaron que con líquido es volteando así, hacia abajo y con polvo es volteando hacia arriba. Entonces, en este caso es polvito y yo le voy a poner brillo a la luna. Vean. Uh, me voy para allá para poner la otra parte. ¿Sabes qué se ve? Muy brillo, hacia la luna. Y este es un color fosfo y se ve bien bonito. Ya ya me brilló la tierra. No me importa, conmigo todo lleva brillando. Pregunta que si tendrás algún curso sobre pesas de cortes. Ay, justamente vamos a poner ahorita uno en un zoom, ¿verdad? También por proveedora, pero bueno, próximamente esperenlo, chicos. Ahí estamos, vean, qué va a ver. Está bien bonito, vean, me gustó, me gustó mucho. Y pregunta que si los cursos virtuales pueden ser de cualquier país. Se ve padre, ¿verdad? Sí, voy a agarrar más mi agita. Sí, claro, desde cualquier parte del país. Los esperamos. Ahora sí, vamos a poner por aquí más, porque ya lo puse demasiado radioactivo, entonces vamos a poner aquí tierra. Y ya esto es después del fin del mundo. Ya es la época de los zombies. Vamos a ponerle, vean qué bonito se ve, la verdad es que lucen chorro, oigan, es que los pasteles con brillo sí que sí lucen bastante. Vean qué bonito se ve, me encanta. Ay, echando me porras a la verdad. Es que luce mucho. No, sí dice, Sofía, qué hermoso te está quedando, qué hermoso pastel desde San Pedro, Coahuila. San Pedro, estamos bien cerquita. Está, Peter. Dice Elizabeth, bendiciones y gracias por compartir. Nosotros estamos desde Torreón York, como diría. No, pero sí. Preguntan que cuáles grillitos usaste. Ah, hay muestros, ¿dónde quedaron? pero, eso es paso, a ver, te venía, pero. Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien, y ahora sí vamos a poner nuestros murcielaguitos en los espacios. Vamos a poner y ya poner la luna como tal cual como está. Preguntan que si con aerógrafo eléctrico pueden aplicar diamantina. No, 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 no. Esa es la diferencia, chicos, de utilizar, pues, lo que viene siendo mi daniglit a un aerógrafo. No, a ese no puedes poner polvo porque lo hechos a perder. La plumita es tan fina, digo, a mí también me encanta usar los aerógrafos, pero la plumita es tan fina que se tapa, entonces, ni se les vaya a ocurrir porque lo van a tapar. Pero en este tipo, sí, es súper económico, chicos. Está ahorita, ¿en cuánto está? En $199. Y, este, les digo que tenemos envíos a todo el mundo, así que chéquenlo y vienen con sus cuatro botecitos y el pistóncito, así que no van a perder. Y chéquenlo porque también tenemos las diamantinas, o sea, hagan un pedido de las raspas diamantinas, o sea, tengo unos murciélaguitos de fondant, escogen su lado que quieran o lo ponen los dos lados y yo aquí voy a trabajar con este. Me voy a poner aquí. Entonces, sí pueden aplicar fondant sobre chantilly, pero ya en este caso yo ya no lo voy a refijar. Pregunta que si tendrás algún video para chantilly de chocolate. Sí, ah, tienes un marcador como este, para ponerle aquí. chantilly de chocolate, sí, creo que sí está por ahí, en los betunes de chocolate, sí está, en los betunes de chocolate. Miren, ya le pueden poner decoraciones que sí de gatitos, por ejemplo, en este lado igual le puedo poner un gatito. Para que se vea aquí, lo lo ponemos así. Y en este vamos a ponerle un marcador negro que haga así como drip. Le pueden poner de los dos lados. Y me pasas una espatulita o algo para hacer un corte, por favor. Dice Ana que gracias a tus enseñanzas les sirven mucho para su emprendimiento. Muchas gracias desde Perú. Ay, Ana, te mando un abrazo cuando vaya para Perú les aviso. Muchas gracias. Ahí les caigo, entonces ahí, ahí las veré. Preguntan que si los pedidos se pueden pagar con Paypal. Sí, sí se pueden pagar con Paypal. Yo vuelvo a comprar porque voy a ver que mi papá ahí les saben. Miren, yo estoy poniendo como marcador comestible que eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, le vamos a poner ahí un drip. Ya si lo quieren poner como más decorado. Y pregunta que Majo que si puede poner decoración de fondant sobre crema de queso. Sí, también, también, también. Esta la chiquita. Preguntan que si los marcadores son confestibles. Sí, son este grado alimenticio y sin plomo, ¿sí? En este caso estoy trabajando. ¿Me atravesé? No. Sí, que sean sin plomo. Y Majo, el queso crema, no, el queso crema, a lo mejor le gusta mucho el queso crema. Vamos a ver. Pero sí, Majo, lo puedes trabajar también. Les digo, nada más supone que el queso crema es inestable. De hecho, creo que tenemos un betún de queso crema, ¿no, Ferd? Sí, sí hay un betún de queso crema. Ah, tenemos uno de betún de queso crema. Pues chequenlo por ahí. Ya por ahí podemos poner como tumbitas. Y puedo poner otra tumbita más que vaya como en un corte en diagonal. Y pregunta ¿cuál es la página para comprar el queso crema? La página es triple W decorandopasteles punto com, chicos, ¿sí? Hay pedidos, pueden estar 24 horas, entonces, por ahí los esperamos. no importa qué horarios sea en tu país, ahí viene porque hay nada más que la atención a WhatsApp no, es 24 horas, tomen en cuenta eso. Entonces, yo creo que aquí se puede entretener mucho, pueden poner ahí a decorar a los niños, bueno, si tienen chance, ¿verdad? si no, pues mi hijito, no, porque es para venta. Preguntan que si las clases también pueden haber niños. No, por el momento no, chicos, por razones de seguridad y porque estamos llevando, ah, es RIP, RIR, llevando todo el protocolo ahorita, pero, nos gustaría decirles que sí, pero, no se apuren, acuérdense que el chiste de ser un buen pastelero es saber encobrir los errores. Métalo ahí. Y bueno, ya le pueden poner si quieren como gomitas o arbolitos ahí saliendo de chocolate, o sea, ustedes, pónganse creativos, ¿sí? Preguntando, ¿cómo pegas el fondant? ¿Es el de retener pegarlo al chantilly? No, ya es, una vez que lo sacas del refrigerador, ya es cuando haces las aplicaciones, ¿sí? Ya no lo puedes así como que refrigerar. ¿Cómo ven, chicas? Le ponemos otro más aquí, pensé, como que va saliendo de acá. Ajá, espérame, me levanto tantito de esto. ¿Y el hotel Isabel, que sí también nos desenvíos a Estados Unidos? Sí, Elizabeth a cualquier parte del mundo. Nada más que les digo que ahí chequen para que pierden una de sus raspas y todo y les costé el envío. Ahí estamos, ¿sale? Pues ahí quedó, ¿cómo ven, chicos? Les pueden poner las tumbitas que quieran, les digo que ahí se pueden poner ya una manita pachona ahí saliendo de las de miedo, ¿verdad? O sea, ya pueden poner aquí también otras decoraciones. Acá en este caso nos pusimos el gato, déjame lo pongo bien. Está muy solito. Está muy solito el gato. Entonces, vamos a ponerle de tierrita. Pero pues ya ahí se ponen creativos y bueno, chicos, pues aquí es una idea, o sea, realmente le pueden poner lo que quieran aquí de decoración, pero pues espero les haya gustado mucho otra jugada porque no tenemos que más grande. Ah, ya vamos a sacar así por la transmisión en vivo, pero ustedes pónganse creativos y le pueden poner lo que quieran aquí lo importante es que sí pueden poner de preferencia todo comestible, ¿sí? Y acuérdense siempre de advertir a su cliente que trae pilares y trae copotes, entonces muy importante porque si no, pues el cliente le puede pasar alguna mordida, así que más vale que ustedes lo, como quien dice, lo prevengan antes. Y bueno, para partirlo, acuérdense que pueden partir la mitad y luego sacar la mitad y partirla sin pedacitos o ir partiendo primero esquinas y luego en la parte así como del medio, ¿sí? Y bueno, chicos, espero les haya gustado mucho esta decoración. Recuerden que por ahí en mi canal de YouTube tenemos mucho más videos que subimos cada semana, cada jueves, por ahí los espero y pues mientras tanto ya vimos que si les gustó las transmisiones ahí en TikTok o aquí en YouTube, así que se va a quedar guardada en YouTube en Decorando Pasteles, por ahí los espero y pues bueno, chicos, pues en las redes sociales y si son de YouTube recuerden que también tenemos TikTok y mi Instagram que es mi Instagram de Dani Orsan, Dani con, ah, pues así como está, Dani con Y o R-S-A-N o Decorando Pasteles también y la tiene en línea para que vean todas las bailarinas hermosas como estas las encuentran en www.decorandopasteles.com y bueno, chicos, aquí ya pueden poner que ojos, manos de zombies y lo que se les ocurra ya se me ocurrieron varias ideas. Así que por ahí los veo, espero que lo repliquen y si lo hacen por ahí me etiquetan como Dani Orsan o Decorando Pasteles en sus historias de Instagram una vez que ya se activen, ¿sale? Bueno, chicos, a todos mando muchos saludos superados, que estén súper bien y nos vemos en la próxima transmisión. Saludos a todos los que se conectaron, este, de verdad que Jasmine, Anita, todos los que se están comentando, este, ¿qué más era? Michelle, Majo, que hicieron el queso crema, o sea, ahora sí que todo, ya sí me quedó Majo, ya sí me quedó, este, ahora sí que por ahí de verdad muchísimas gracias a todos los que se conectaron en TikTok que se conectaron de Nueva York, que se conectaron de aquí de San Pedro, que de diferentes partes de México, que de España, que de no sé dónde más, chicas, por ahí, Argentina, Colombia, también, entonces muchísimas gracias, de verdad que les agradecemos y les mandamos muchos, muchos saludos y por ahí ahorita vamos a ver todos los comentarios. Muchas gracias chicos y que estén súper bien y nos vemos en el próximo transmisión. Bye.